A los 10 años, la vida es un cuento previsible. Los malos son feos, infelices y terminan mal. Los buenos son lindos, felices y comen perdices. También es un juego donde los hijos son muñecos o peluches. Una juega a la mamá, a la ama de casa. Qué distinto cuando vemos que la vida no se ajusta a ese juego infantil. No, la vida es otra cosa. La diferencia entre malos y buenos es más sutil que una cara bonita y un final feliz. La verdadera lucha entre el bien y el mal ocurre cada día en nuestro interior. ¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste? No le hice nada, tío. Y uno crece y el juego se vuelve más serio. Hay quien pudiera vivir cantando como un chico. Hay quien pudiera eternizar el juego, vivir por siempre en un cuento de hadas. Hay quien pudiera ser por siempre chiquitita. Mi chiquita es lo único puro que me queda. Mi vida es mi chiquita. Yo traicioné a esa chiquita que fui. Ya no queda de ella ni su inocencia, ni su valentía, sus sueños, ni la esperanza de algún día encontrar a su papá. Yo ya no puedo volver a esa chiquita que fui. No me queda otra que ser esto que soy. Yo ya no puedo volver a esa chiquita que fui.